Oye el sol de las campanas Ha llegado un nuevo día Llena el alma de esperanza Pregona, pregona tus alegrías Abandona la tristeza Piensa tan solo en la vida Cada noche tiene un día Cada día más bellezas Deja que salgan tus penas Pregona tus sentimientos Manifiesta tus anhelos Manifiesta en paz tus ruegos Habla, tienes la palabra Solo el pueblo es soberano Manifiesta libremente Sin violencia, pero contundente Oye el sol de las campanas Inúndatea de alegría Cada noche tiene un día Rellénalo de alegría Deja que salgan tus penas Pregona, pregona tus sentimientos Manifiesta tus anhelos Manifiesta en paz tus ruegos Habla, tienes la palabra Solo el pueblo es soberano Manifiesta libremente Sin violencia, pero contundente Oye el sol de las campanas Inúndatea de alegría Cada noche tiene un día Rellénalo de alegría Como la nada Sin Ulatten En ese momento En fin No Con No Tien Son